¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Muki Hanmu. Este domingo finalizará el sorteo. Si aún no habéis participado, cosa que no entiendo, tenéis estos días. De verdad, hacedlo, os dejo el link por aquí arriba. Hace unos días, un suscriptor me pidió que hablase sobre una raza de perro que, la verdad, no había escuchado nunca. Se trata del que estáis viendo, el Yamhoun o el Elkhoun sueco. La verdad es que el nombre es un poco complicado de pronunciar, así que me tendréis que disculpar si lo digo mal. Voy a hablaros un poco sobre el origen, características y cuidados de este precioso perro. Ya sabéis, envéadme fotos y vídeos de vuestras mascotas para la sexta entrega de mascotas de mis suscriptores. Y suscribiros si aún no lo habéis hecho, que haciéndolo me dais muchísimo apoyo. Este perro es de la raza tipo Spitz del norte de Europa. El Yamhoun es un perro bastante antiguo, pero no fue hasta 1946 que se le reconoció oficialmente como raza. Aunque no era oficial, era muy famoso desde que el norte de Suecia fue poblado. Antiguamente, el Yamhoun y el perro cazador de alces noruego eran confundidos. Y como casi todos los perros antiguos, esta raza se utilizaba para la caza, pero con la diferencia de que este perro cazaba osos, alces y linces. En cuanto a sus características físicas, lo primero a destacar es que, bueno, si cazaba osos y alces y linces, es que era un perro, vamos, fuerte. La verdad es que como apariencia física, es muy parecido a un lobo. Su tamaño es de 57 a 65 centímetros a la cruz, y su peso aproximado oscila entre los 30 y 35 kilos. La hembra, como casi todos los perros, siempre tiende a ser un poquito más pequeña. Es una raza de perro con un corte muy bien definido. Es un perro fuerte y robusto, con una apariencia que impone, pero a su vez también es bastante ágil. Si os fijáis en su cráneo, aunque bueno, lo deberíais tenerlo delante, está ligeramente abultado. Tiene una doble capa de pelo, la exterior es de pelos bien ceñidos y la interior es de pelos cortitos muy suaves. El color, como estáis viendo, es de un gris a un grisáceo más oscuro. Y hay algo que lo caracteriza, y es que tiene unas marcas por el cuerpo. Podemos ver esas marcas que son de gris claro o color que lema por el hocico, por la garganta, por el pecho, por el vientre y por algunos lados más. En cuanto a su comportamiento, pues esto es lo de siempre. Cuanto más grande es el perro, más bueno es con los niños. Este perro adora a los niños. Aún así, su instinto de caza y dominación es innegable, y si hay otra mascota en casa, tenderá a ser el dominante. Como buen perro de caza que es, y que también tiraba de trineos, necesitará hacer ejercicio cada día. Que sepáis que si este perro no hace ejercicio y se aburre en casa, os lo destrozará todo. Ahora sí que su apariencia y su carácter no os asuste, porque es un perro muy tranquilo y bastante bien equilibrado. La verdad es que es muy paciente, se toma las cosas con muchísima calma, es difícil que este perro se enfade. En cuanto a su entrenamiento, pues lo de siempre, como todos los perros grandes, es importante que se entrene desde que es cachorrito. Además, tenemos que tener en cuenta que es un perro grande y con un carácter dominante. Así que, de verdad, entrenarlo de cachorrito. Porque entre lo fuerte que es, y lo testarudo que tiene que ser, de mayor no será más difícil. Además, es un perro que es bastante fácil entrenarlo, ya que le encanta complacer a su dueño. Le encantará jugar y hacer cosas con nosotros. Así que, de verdad, de pequeño. Sobre sus enfermedades y cuidados físicos, la verdad es que no hay mucho que decir, ya que es un perro que no suele ponerse enfermo y la verdad es que cuidarlo es bastante fácil. El tema de la alimentación, pues es lo de siempre. Dar la alimentación dependiendo de las características de vuestro perro, pero sobre todo, alimento de calidad, que vive en poquitos años. Al menos, démosle lo mejor. Lo más importante sobre su salud es el ejercicio. Ya os lo he dicho antes, necesita hacer ejercicio cada día. Si no, se tornará obeso. Para mantenerlo en casa, la verdad es que aguanta las temperaturas muy bajas, pero las temperaturas muy altas no las tolera muy bien. Como casi todos los perros, no hace falta bañarlo a diario, porque le podemos dañar su pelaje. Lo que sí que habrá que hacer es cepillarle el perro para quitar suciedad y para quitar los pelos muertos. Y sobre sus enfermedades, lo único que os puedo destacar es que algunos ejemplares pueden tener enfermedades óseas y otras de piel. Si estáis pensando en tener un curioso y precioso jumphound, solo os puedo recomendar que lo tengáis. Que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarlo y que, sobre todo, le deis muuucho amor. Recordad participar en el sorteo que estará hasta el día 13 de agosto. Enveadme fotos y vídeos de vuestras mascotas para la sexta entrega de mascotas de mis suscriptores. Y suscribiros, dejadme un gran like y compartid el vídeo si os ha gustado. Que haciéndolo, me dais muchísimo apoyo para seguir dándole caña a este canal. Muchas gracias y un abrazo.